Con mis Godfellas, montame ese beat y acapella Suena otro tema en mi en Venezuela De la forma en que usted se me revela y me cela Se nota que no tiene candela propia Si me critica porque me copia Bombas gordas como botero en Colombia Sabe ignorancia, mi virtud es tu imperfección Materializando tus sueños, ley de la atracción Esta ambición ha sido como un bohemio de afición Tu movie es pudo simular gris, ciencia ficción Cadena perpetua mi alma en carne y prisión Tiempo y segundo solo son primera impresión Limpio mis líneas como mis primeros elfos Cuido mis líneas como un adicto a la coca Soy un ecosistema de depredadores muertos Sofiando entre tu odio los amos de Dogtown Yeah, the creepy thing, thing, fuck, thing, kick, kick Son bienvenidos a la pista del real Base the real key, mil giros en kick, click, kick Whatsapp o ping, esa mierda no existe Escribiste sin vivir tu mixtape Usted no se faja sus skills de freestyle Y así no tiene existe La idea es vivirse La idea es que el que más rapee es el que más resiste Udeka El rap latino es bulla de boleta Y está sonando por casi todo el planeta Como dice Dejavu, necromagrofunche Paísesos no respetan Adrián de Sales, sacrificio azteca Pa' que en baile tipo serio, muchacho, mano no meta Hay que pasar candado, la manilla y la gaveta Neymar es una chimba y man la neta Si no sabes hacerlo es mejor que se pire y que cierre la jera Este boom, ba, oh, mira su tumba, oh, oh Todo este mundo está engañado Este gol, el estado, pero el estado anímico De cínico, periodo paleolítico Tres barrios diferentes, ciudades influyentes En países competentes, en un mismo continente Un solo real que iba para arriba Fronteras hoy diluidas, divididas Gia, Gia, fue la gente lo decía Pero que onda par, se los convive compadre Se combina el acento en el arte Oh no, 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 está firmada el acta Pero de eso se trata, diferencia desbarata Placa, placa, Adrián Acapela México, Colombia, parados en Venezuela Placa, placa, Adrián Acapela México, Colombia, parados en Venezuela Placa, placa, Adrián y Acapela Bájale 500 que aquí lo que está muy rela Placa, placa, Adrián Acapela Clásico y negro como el Jordan en Venezuela Ah, The Monkey Brigade Medellín representa A todos los parceros En los barrios Día Ah, Adrián Salguero La brigada de los simios La frecuencia, el papá Maco, los reyes del mambo La frecuencia, el papá Más de61 La frecuencia, el papá Más de siempre Más deucchero Más Más Más